El Parlamento Juvenil del Mercosur consiste en las propuestas de diferentes instituciones educativas de esta vez regional y provincial, porque se lleva a cargo de todo Santa Fe, presentar nuestras ideas para después presentarlas en nacionales y ver qué opinamos para construir una escuela mejor. O sea que dentro de esta actividad lo que se hace son abordar diferentes temáticas. Sí, se abordan diferentes temáticas. Este año hubo siete temáticas, si no me equivoco, en las cuales nosotros participamos en tres. Fueron la temática de Derecho, de Trabajo y Juventud, ESIS, después estuvo Inclusión Educativa, Inclusión Litoamericana, bueno, el mío que fue el de Géneros y creo que no volvió ninguno. O sea que realmente son muy abarcativos los temas y por lo que me han contado fuera del micrófono, una preparación previa bastante, llevó bastantes horas de trabajo con su profesora, con sus compañeros de debate para también poder establecer su plataforma de debate y de propuestas en cuanto a las temáticas. ¿Cuánto tiempo antes comenzaron a trabajar? Yo en específico, tres semanas junto a mi otra compañera Sol, hace tres semanas que estábamos trabajando en esto, ya en el tema de debatir y en el escrito. Y ella. Y yo apenas una semana tuve, pero fue cortito. Y bueno, ¿qué es lo que más le gustó de participar en esta instancia? Y como es el Parlamento, debatir, escuchar las opiniones del otro y respetarla. Pregunto, ¿había opiniones disímiles? ¿Qué es lo que más, o en la temática que abordó cada una, ¿cuáles fueron los ejes más abordados o las inquietudes que más mostraron tener los jóvenes de su edad de otros puntos? En mi eje fue mucho el ESIS, pero de Género, ya que entra la misma temática. Hubo diversas opiniones. Entonces, si bien muchos estábamos de acuerdo, pero de distintos pueblos, digamos, muchas opiniones. ¿Podrían remarcar a cualquiera de las dos algunos de los puntos más fuertes de sus propuestas? ¿Cuáles eran los ejes que ustedes habían preparado? El mío de Género fue la inclusión, de hablar del género como dos pueblos no distintos, sino iguales con imágenes predominantes e imágenes silenciadas en las escuelas secundarias. Bien, realmente se trata de temáticas muy importantes. Y en tu caso particular, ¿cuál fue la temática abordada y cuáles fueron los ejes por ahí que...? La inclusión educativa y sería incluir a los chicos con diferentes capacidades en la escuela sin haber realizado la escuela secundaria común. Porque enseguida lo meten, digamos, en una especial. ¿Cuántos, no cuántos, sino desde qué puntos participaron alumnos? No sé, ¿desde qué lugares? Yo los tengo anotados, me traje el bachete. Muy bien. Participaron de Rosario, Santa Clara, Buenavista, Arequito, Reconquista, Rafaela, Vera, Galvez, Santa Fe y dentro de todos los ejes que no solo participaron, estaban de esos lugares. Bien. ¿Cuánto tiempo duró la actividad? Porque sabemos que se prepararon durante semanas previas, pero también hubo una carga horaria ese día de debate. Más o menos todas duraron entre dos horas y media. Si bien en las que había poquitos, se hizo más interesante el debate y en las que hubo muchos participantes eran como más cortos los tiempos. Claro. ¿Y se prevé que se continúe alguna actividad parecida o se realiza una vez al año? ¿Cómo se organiza, digamos, la actividad esta del Parlamento? ¿Se realiza una vez al año o prevén participar nuevamente? Se realiza, nosotros estamos en provinciales, o sea, en todo Santa Fe se elige una pareja de cada eje y se pasa a las nacionales. En las nacionales creo que era entre esta semana, en la cual otra vez vuelven a debatir entre los diferentes chicos y diferentes ejes, y después eso se lleva a nacionales y se propone al Consejo Estudiantil. ¿Y están a la espera de saber qué pareja queda seleccionada? En nuestro caso, 16 parejas ya quedaron seleccionadas, nosotros no tuvimos la suerte de quedar porque es votación de nuestros compañeros. Nuestra compañera Sol estuvo a un punto de pasar, y bueno, nuestro eje pasaron los chicos, mi eje pasaron de Larreta, el de Maca de Rosario, y el de Sol era de Reconquista. Reconquista.